¡Suscríbete! 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 No puede pasar por el camión. Ahorita estamos cruzando el monte Garibaldi y vamos camino a Altuo. Ahorita estamos cruzando el monte Garibaldi y vamos camino a Altuo. Ahorita estamos cruzando el monte Garibaldi. 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 Ahorita vamos 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 cruzando el monte Garibaldi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!